Dale un nuevo enfoque a tu vida en un retiro espiritual para hombres, para nuevos creyentes, hombres que nunca han asistido o que necesitan un tiempo para buscar a Dios. Sábado 12 y domingo 13 de octubre en el Centro de Retiros Ecoginaya, 375 quetzales por persona. Después del 6 de octubre tendrá un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Liberia. ¡Gracias!